Los adultos mayores que viven en el Hogar de Bienestar San Pedro Claver recibieron una grata visita el día de hoy. La Fundación Nelly Ramírez les donó una serie de implementos para que estos abuelitos estén un poco más cómodos en este lugar. De verdad que estoy muy contenta porque se había gestionado pedirle a una entidad que se llama Nelly Ramírez, hace más o menos unos dos meses les pedíamos unos implementos como son camas, colchones y sábanas para nuestros abuelos. Y realmente esta entidad que se dedica justo a proveer estos recursos para organizaciones como esta que nos comprometemos con el adulto mayor, entonces nos dio respuesta. Muy a las 5 de la mañana llegaba un camión con todo lo que ustedes ven, colchones de muy buena calidad, camas hospitalarias, 3 camas hospitalarias muy buenas que justamente ahorita los estamos necesitando para 3 abuelitos que están bastante delicados y luego 20 camas que es con el fin de hacerle cambio a estas camas que llevan muchísimos años en esta entidad. Entonces pues estoy muy feliz con eso, ustedes saben que todo eso que tiene que ver con el bienestar de nuestros abuelos, que es lo que yo busco, pues se está cumpliendo y esa es una gran alegría para nosotros. Entonces la entidad de Nelly Ramírez pues yo sé que va a recibir muchísimas bendiciones a cambio, los abuelos están muy contentos con este regalo y bueno, y esto es una cosa que anima realmente para seguir haciendo este tipo de trabajo, esta dedicación, este servicio para nuestros adultos mayores. Igualmente se refirió a la rifa de la novilla que adelanta el centro de bienestar, la cual juega este viernes 25 de noviembre. Ahorita estamos ya recogiendo hoy, entre hoy y mañana en la mañana, pues la boleta que estamos rifando esta novilla con el fin de surtir un poquitico la despensa y así nosotros poder mantener también el bienestar de ellos. Varios proyectos viene adelantando el centro de bienestar en pro de los adultos mayores que allí habitan. Nos quedan algunas cosas pendientes como es el proyecto que tiene que ver con las casitas de San Vicentico, ustedes saben que las casitas de San Vicentico es un proyecto que sostiene de alguna manera esta entidad, pero desafortunadamente las personas que han vivido ahí, cuando salen de ahí, las dejan en muy mal estado, a tal punto que en este momento haciendo una cotización nos dicen nuestros trabajadores que tiene un costo más o menos de unos 55 millones para volverlas a restaurar y así volverlas a alquilar. Entonces es todo eso que a mí me gusta mucho comentarles a todos ustedes porque pues uno solo nunca hará nada, siempre será a través de ustedes. Entonces y aquí nosotros todo el tiempo agradecerle mucho a mi Dios por la presencia de ustedes como medios que de verdad me respaldan, yo me siento muy apoyada por ustedes, que divulgan la noticia y al mismo tiempo pues muy agradecida con muchas familias que de una u otra manera se acercan con mayor generosidad que otras, pero sí hago el llamado que todavía necesitamos de muchísimo apoyo para poder mantener esta que es nuestra propuesta, el bienestar de nuestros adultos mayores.